Quienes me seguís desde hace tiempo en el canal sabéis que la idea detrás de las reseñas es seguir, aunque no de forma excesivamente rigurosa, una línea cronológica con los juegos independientes que considero más relevantes para entender el medio. Esto lo hago para que las ideas se puedan entender mejor en su propio contexto, pero a veces pasan cosas que rompen un poco esta línea. Por ejemplo, aprovechando que el último vídeo es una reseña de Cape Story, a modo de remake del vídeo original, y esto ha hecho que volvamos al pasado, voy a aprovechar para hablaros de un juego no tan conocido que… se me olvidó que existía, y por eso no lo cubrí en su momento. Así que volvamos por un momento a 2006 para visitar Everyday Shooter. Everyday Shooter es un pequeño proyecto creado por Jessica Mack, que si por lo que sea conocéis el juego y no os suena su nombre es porque es trans y cuando hizo el juego no lo sabía. En la propia versión de Steam se puede ver su deadname a día de hoy, y supongo que al haber firmado trabajos que se han publicado tampoco es ningún secreto, pero su nombre correcto es Jessica. Everyday Shooter es un Twitch Things Shooter abstracto, o sea, un juego de disparar a todo lo que veas utilizando dos palancas, una para moverte y otra para apuntar. La idea del juego es que sea algo así como un álbum de música interactivo, todos los efectos de sonido del juego y la banda sonora son sonidos de una guitarra eléctrica. Y esto es una cosa que me gusta mucho de Everyday Shooter, que es un juego muy adolescente, que la creadora hizo de joven en su cuarto con su guitarra dejando volar su imaginación. Es como una combinación de cosas que me devuelven a mis años mozos, como los dibujitos que seguro que hacías en clase cuando te aburrías, o las tardes muertas haciendo música que conocemos quienes hemos tocado la guitarra. Y es que cuando he dicho que Everyday Shooter es un álbum, lo he dicho bastante en serio. No solo el gameplay está completamente integrado y al disparar y eliminar enemigos haremos sonar diferentes efectos de sonido que se mezclarán con el fondo y harán una canción interactiva, sino que con cada nivel cambia el funcionamiento de los sistemas del juego. De manera que no solo la banda sonora es diferente, sino que el gameplay acompaña para que cada nivel se sienta con su propio sabor, como si cada uno fuera una canción de un álbum de música. Acompañando a esta propuesta tan original, el sistema de aprendizaje del juego tiene más de lo que parece a simple vista. En principio, nos muestra unos cartelitos que nos explican cómo funciona el juego y luego simplemente nos abandonan a nuestra suerte. Esto en principio parece una forma de guía bastante cutre, pero en realidad el diseño general del juego establece una sinergia interesante. El juego está pensado para completarlo del tirón. Es decir, para llegar al último nivel y superarlo debemos superar todos los demás seguidos, conservando al menos una vida, así que se basa mucho en el ensayo y error. Poco a poco vamos aprendiendo cómo superar los niveles de forma más eficiente, y eso nos acerca a ser capaces de completar el juego. Pero además, los puntos que conseguimos en cada partida nos sirven para aumentar el número máximo de vidas, por lo que cada vez tendremos más tiempo para experimentar y aprender. Esto es una idea que se utilizaría muchísimo en el género Ruglite años más tarde, y es una forma interesante de gestionar la repetición y el aprendizaje. Sin embargo, noto que en el caso de Everyday Shooter está un poco dilatado, y la velocidad a la que se desbloquean vidas se me hace demasiado lenta. Supongo que esto está motivado porque en el momento en el que salió, cuando los juegos indies estaban empezando a aparecer en las tiendas digitales de las grandes consolas, la idea del dólar por hora era algo con mucho peso, y los juegos cortos no se vendían demasiado bien. Y aunque entiendo esto, me da un poco de pena, porque ahora que el medio sí está más acostumbrado a experiencias cortas, siento que Everyday Shooter estira demasiado un concepto que plantea unas dinámicas enérgicas entre la repetición de los propios sistemas del juego y el aprendizaje de los mismos, que, con una curva de desarrollo un poquito más acelerada, sería bastante más interesante y gratificante. Esto es porque Everyday Shooter le da un giro a sus mecánicas para plantear cada nivel como un pequeño puzzle. Un elemento central de su diseño son las cadenas. Se llaman cadenas porque lo que hacen es desencadenar reacciones en cadena, que te ayudan a eliminar un gran número de objetivos con muy pocos esfuerzos si sabes lo que estás haciendo. Y esto es algo de lo que ya hemos hablado en el canal. Cuando analicé Lugaru, me quejé de que tenía un problema con las estrategias dominantes. Es decir, que había formas de afrontar el juego tan ridículamente superiores a las demás, que prácticamente el juego te obliga a utilizar una sola estrategia continuamente. Puede parecer que este elemento de diseño siempre es negativo, pero Everyday Shooter lo utiliza a su favor. En Everyday Shooter estas estrategias dominantes no solo no son perjudiciales, sino que son una parte central del gameplay, porque descubrirlas y dominarlas es el secreto para mejorar. Esto es lo que crea una dinámica estimulante, y se retroalimenta tan bien con la ausencia de sistemas de enseñanza en el juego más allá de su pequeño tutorial porque hace que la repetición tenga un sentido mecánico, además de que temáticamente emula el proceso de aprenderse una canción repitiéndola una y otra vez. Otro elemento que hace que los niveles sean canciones es que tienen una duración fija. O sea, el nivel se acaba, hagas lo que hagas. Solo tienes que preocuparte de llegar al final. Y esto también añade otra capa más de profundidad, porque al principio esa barra se ve como un límite de tiempo que hay que aguantar para sobrevivir. Pero conforme pasa el tiempo y aprendes los sistemas del juego, se convierte poco a poco en un baile, y esa barra es el tiempo límite que tienes para conseguir la máxima puntuación. Y una vez dominas los sistemas básicos del juego, ya no se siente tanto como estar aprendiendo una canción, sino como improvisar en una jam de jazz. Puede parecer que la temática abstracta de Everyday Shooter no nos cuenta mucho, pero su abstracción se quiebra a veces para implementar conceptos de forma lúdica. Me explico. Los elementos que podemos reconocer de forma más concreta nos dan información sobre cómo esperamos que reaccionen, lo cual suple la falta de información aprovechando el bagaje que el juego asume que tenemos. Esto es un proceso de aprendizaje heurístico, o más bien, su resultado, que el juego asume para construir sobre esos aprendizajes. Ahora voy a hacer un pequeño recorrido por los niveles del juego y voy a explicar algunos ejemplos concretos, así que si no quieres que te estropee el proceso de descubrir el truco por tu cuenta, te recomiendo que juegues al juego antes de ver esta parte. Si recorremos el juego nivel a nivel, en el primer nivel todo tiene una pinta más abstracta, pero podemos reconocer algo así como soles, que al dispararlos estallan y hacen estallar lo que parecen algo así como naves espaciales. No es algo inmediato, pero en cuanto lo probamos es una reacción que resulta verosímil. En el segundo nivel, la apariencia de cableado de los elementos nos está dando información sobre que las diferentes formas están conectadas, y esto a su vez nos da información sobre cómo funcionan las cadenas en este nivel. El tercer nivel está lleno de ojos, así que hará que cualquier estudiante de ciencias sociales diga, ¡buah, es el panóptico de Foucault! Lo que no saben es que en realidad el panóptico es un concepto acuñado por Jeremy Bentham, un pensador y filósofo que contribuyó a la arquitectura de prisiones con la idea de que las personas ajustarían su comportamiento a la norma si sienten que están bajo vigilancia constante. Luego Foucault lo recuperó para explicar cómo eso era una forma perversa de ejercer poder, pero originalmente el concepto era de Bentham. Y sí, vale, sé lo que estás pensando, ¿qué tiene que ver esto con el juego? Pues nada, la verdad. Pero así la próxima vez que alguien vea un ojo y diga, jaja, Foucault, puedes quedar como un pedante insoportable cuando le corrijas. Volviendo a los ojos del tercer nivel, están muy bien puestos porque todo el nivel gira alrededor de que los enemigos te persiguen y, no sé, tiene como mucho sentido que algo que puede verte sepa dónde estás y pueda perseguirte. El nivel 4 juega con conceptos relacionados con el cielo, como bandadas de pájaros, nubes que nos tapan la visión o una avioneta que nos dispara. El quinto nivel tiene una temática bélica y requiere que observes e interfieras en la construcción de tanques si no quieres pasar un mal rato. Y todo esto es fácil de entender porque las cosas se parecen remotamente a lo que intentan representar. Parece una tontería, pero pensad cuánto tiempo creéis que os llevaría a descubrir las relaciones entre los elementos si, en lugar de tanques, fuesen, yo qué sé, piruletas. El nivel 6 es una especie de introducción a las peleas de jefes y es bastante más abstracto, pero lo suple jugando con el color. Y el séptimo presenta unos cien pies que se mueven por raíles, que es un poco surrealista, pero también puedes utilizar a tu favor. Por último, el nivel 8 es un jefe final que repite un poco la estructura que ya nos había presentado el sexto, pero es algo más exigente y sirve de cierre para toda la experiencia. Lo que más me gusta de Everyday Shooter es que funciona como un todo compacto. Aunque su temática sea abstracta, no solo ayuda a las mecánicas y al aprendizaje, también tiene un toque de fantasía adolescente, de dejar volar la imaginación y visitar paisajes, sonidos, quizá algo disparatados, pero a veces compuestos de formas conocidas. Y aunque a mí se me haga demasiado largo para lo que parece que piden sus sistemas, aprecio mucho que me dé la oportunidad de meterme en la cabeza de un adolescente por un rato.